¿Qué pasó, cipota? Cayó. Cayó la primera. Se mejante. Cayó la primera, loco. La debilidad es ya. David, a Meli. Necesita aire. Dios y con boca. Mira esa boca. No, David le va a dar. David. Le dio valida. Sí, sí, le vale a David. Mientras nosotros aquí llorándole. Está llorando. No, está llorando. Te queremos, Nelly, te queremos. Nelly, te queremos, Nelly. Nelly, te queremos, Nelly, te queremos. Pero calma, déme un beso a usted. Qué feo, regulado. Pues si como David no quiso venir, va. Ah, por eso estaba llorando, ¿no? Tranquila, Nelly. Mirale los ojitos chinitos, ¿cómo los tiene? Más chinos de los que ya los tiene. ¿Llorosubos los tiene? ¿Por qué lloras, pues? La vida aquí ya, hombre. ¿Y dónde, pues? Vamos a ir a la cocina, a marinar la carne y todo eso. Vamos, pues. Vichas, los fútbol también. Y aquí pueden ver a un ángel. Es uno de los guardias, de los meros guardias con todos los pobres, va. Con todo, don ángel. ¿Cómo ha estado el día? Tranquilo. Gracias. Sin rumores de lluvias, nada, va. Nada, nada. No, puro verano, ya va. Se es ilumina ese, que ya no va a llover. Bueno, y aquí tenemos a las tías del Plux. Y las tías de aventura. Ahí está, ve. Tía Luya voy yendo de la cámara, porque ella no es muy camarógrafa. Pero aquí está tía Célida, ve. Ja, ja, ja. ¿Qué le puede decir al viejo del bigote? Ay, yo te dije que al viejo de don ángel. No, al viejo del bigote. Nada, que Dios lo bendiga y que lo quiero mucho. Ay, pero ¿por qué ahorita no está con cosas? Y no yendo salió, hombre. No, espera, espérate. A veces cuando una le dice, ay, que le menciona a alguien, va. Ahí empieza con cosas. Y si ya ni lo menciona, nadie tiene la risita de mí. No, yo le dije, yo le dije, este. Tía le digo yo, ¿qué le puede decir al señor del bigote? Le dije yo, va. Pero ahorita no hace nada. Bien, ya dijo, que Dios lo bendiga y que lo quiero mucho. No, pero a ella le gusta, me refiero a cosas chicas. ¿Qué? ¿Qué me gusta? Los bigotones. Es que no entendemos por qué está entre don Río. Está entre don Río y don Bigotitos. Y no, ya dijo que es ir, pues. Y no, ya dijo que es ir, pues. Y no, ya dijo que es ir, pues. es como que me encuentre una cora tirada y yo me la encontré pues no pero si hay dueños no es amaño no porque yo no estoy seguro hasta lo chupó derretido vaya miren ay ay yo votado la dicha no no yo no aquí no ha visto nada nadie va a llevar la bota ¿Cómo me hace constar que usted lo compró? ¿Se quiere que le sea el ticket? La factura, la factura Ahí va la bicha Señale alma, señale alma Dele por la cara ¿Dónde? Aquí dice vale 1.39 ¿Y su nombre dónde está? Eso no lo escriben Pero a mí si me lo escriben ¿Por qué va a ponerse con tarjeta? ¿Una con chiquita? ¿Una con chiquita? ¿Paga? ¿No con tarjeta? Pero yo vi cuando vos estabas Miren qué churumba con tarjeta pagón Miren, miren 4.96 le salió la alba por todo ¿Crees que no va a gastar? ¿Y ahora la china cuánto gastó? 4 dólares con 96 Yo compré la del mes Como 90 dólares gastó ¿Y unas dos cositas traje? Ay Dios mamá Si tú unas dos cositas se dan Bastante pues Bueno y nosotros aquí vamos a Hacer lo que vamos a hacer Tengo en la mira Luz de María Esperate ante Walidia Nara vos Esperate Te tenemos una sorpresa Mira quién viene allá Toda La segunda La segunda La segunda La segunda ¿Qué es lo que van a preparar primero? La carne Pero yo no sé para dónde nos vamos a ir Para allá afuera Solo la vamos a marinar aquí Y nos vamos para allá Y ahí afuera la vamos a ir a cocinar Tacos Nachos No te queremos ¿Y cuál es la bulla que tiene? Y ahí vienen los pavos Ahí está pavo Está chipi Ahí está chipilín Y que Ay sopa de pollo Ay Hoy si la va a regar camarada La pura sopa viejo Pero con la sopa te van a dar unos 15 tortillas ¿Cuáles son los arrumacos que tienen con estos hombres? Usted Qué oscuro Esperate No sé de quién es ¿Qué es el cargador? Ah de ver La bocina Sí la bocina me da favor de prestar No ando cargador Ah pues no ando Allá tengo Sí Digo que no era suya No si no es este Celeste no es la mía No es una migra Ah pues no no es mía Mía es Ay Dios A dos manos Chero No Pobrecito Ah Me decía Ajá Me decía Ey Ay Dios Con una mía Con Y sí Y él con las dos manos No la levantes No la levantes No la levantes Así el aire Y el balde Ajá Aquí ve Aquí ve No Vos la doctor Eh No le llené Que es tramposo Tonto Ey 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 Venga el bebé Te lo vas a llevar Vas a tomar a la cama Ay me echó pan ¿Hay fresco pues? ¿Fresco de qué es? Perdido y bien dejado Mierda Pobrecito ¿Hay bien después? Ahí viene Pobrecito Mierda ¿Vas a dar comida? Ey ¿Qué caso lo del pavo Hay que no come pollo? A ver Imagínate pues Pura sopa ¿Qué le echen frijoles a la sopa de pollo? Una chica plus Está ahí Mira vos Aquí un día Con una chica plus ¿Qué le echen frijoles a la sopa de pollo? Vení a agarrar pues Mira que vacío Está la cocina ahorita Por eso me salí ¿Se oye? ¿Se oye una sola Cerigónza? ¿Cabe? Parece cocina de velorio Mira Mira ¿Por qué no ha puesto gordo la pira? ¿Por qué no ha puesto gordo la pira? ¿Y cuál es la depresión de la pira? Provecho varón Provecho Yo lo comí el viernes Trabaja Gordo Trabaja ¿Qué? ¿Habós? Trabaja Trabaja ¿Qué? ¿Llevas pollo? ¿Llevas pollo? ¿Llevas a la sopa? Más 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 ¿Llevas a la sopa del pollo? No el pollo Aja Por ese el bolito no ya le dije a la parte que van a estar peleando los nachos bueno aquí afuera vamos a marinar todo para dónde qué chulada bonito allá bueno damas y caballeros entonces vamos a preparar las cosas en la cocina de elmer entonces va un grito las mujeres un grito los carayones bueno damas y caballeros entonces todo el mundo está en su lonche como le mientan en los united states y ustedes quieren que regresamos con el peso de mi lado un grito los carayones